¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no, es que no establecemos una comunidad sana Entonces nada gente Eso, espero que os encante Ya sabéis, os saludaré en los próximos vídeos Y nada gente Sábado y domingo vais a tener los vídeos Que hicimos en el 48 horas Pero hoy creo que es viernes, no sé ni el día en el que vivo Hoy es jueves ¿Hoy qué es? Ah, hoy es jueves Pues nada, viernes, sábado y domingo tendréis Vídeos del 48 horas y si sale alguno Así que alguna canción que yo diga así ¡Wow! Le tiraré, ¿vale? Creo que salió a Danuel Pero no sé cuándo, creo que es esta semana, así que no sé Ya veréis, voy a poner esto para que se compre un poquito así mejor Y nada gente, eso, espero que os encante Ya sabéis, suscripciones, agradecen Campanitas, botoncitos rojos, etc Y nada, los de Instagram para que os salude Y nada gente, vamos con La Boca Remix En 3, 2, 1, tiempo ¡Vámonos! ¿Qué me espero? Pues no sé qué me espero Porque como no he escuchado lo original Pero me espero algo bruto 3, 2, 1, tiempo Cántamelo mi reiki Cántamelo mi reiki Como he empezado ya no lo he enseñado Va a ser un poco el tema Va a ser un poco Bachata o algo así Para nada, para nada como estaba pensando Va a tener mucho ritmo, eh Va a estar muy guapo Muchos colores en el videoclip Siempre, los dos vídeos de hoy son con videoclip estáticos, ¿vale? Pero me gusta mucho el tema O sea, no sé Lo estoy haciendo muy bien Me gusta mucho O sea, ha entrado Creo que No, este no es Lunai Es que la última de Lunai, si no recuerdo mal Es soltera, no ha sacado más Dijo con soltera Me voy Ya estoy de modo Y ya está What? Es que no intenté Yo sé que ninguno te va a cambiar Y hoy casi ni duermo por andar mirando mi celular Como está subiendo ¿Os dais cuenta? Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Y él Yo no sé Entra Camilo O Mau O Ricky Es que no he oído nunca Mau Ricky Camilo Pero entra otro, ¿vale? Perdonad por no haberlo escuchado Pero no No tengo yo cabeza por todo el mundo Lo siento muchísimo ¿Cómo estás subiendo? Antes del drop Muy importante Dejad vuestro like Suscribiros Y vamos con el dropazo Yo creo que va a ser increíble No sé cuándo va a entrar Lunai Si ya ha entrado No ha entrado Estoy súper confundido con las voces No sé What the fuck Vamos con el drop Vale, esta canción si la conozco Coño, vale De historias que he visto Y de, yo que sé Creo que también la he escuchado alguna vez en YouTube ¿Vale? Ta, na, 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 na Na, 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 na Así lo vale Qué buena es Muy buena Me gusta, me gusta, me gusta Waze Mola Sí, sí Esto si la he escuchado Coño Digo, ha entrado el ritmo Y digo, no, no Y ya cuando ha habido el drop Porque notaba que me iba sonando algo Y por eso lo ha parado Pero Digo, cuando ha sido el drop Ya es cuando he caído Vale, vale, vale Hace una especie de intro Para que sepamos quién es Lunai Ahora entro en Lunai, ¿vale? Dice que sacó soltera Ya no ha habido más de Lunai Creo Si no me equivoco, ¿vale? Se vienen muchos temas Se viene otro trago Se viene otra Es que No sé qué está haciendo Sech Está grabando un montón Si va a sacar otro álbum ¿Qué va a hacer? Pero se le ve por la historia Estó el día grabando Y no sé Está dando una vuelta por España Tranquilitamente Está de Chile en su veranito Pero tiene que sacar temas Sacas ya Sacas ya Tenemos ganas Chacho Que toques da Lunai Que toques da Lunai Y es una canción Que promete muchísimo Pero con Lunai Promete un poquito más ¿Sabes? Siempre dices Coño, Lunai ¿Vale? Precisamente yo me entro Porque estaba Lunai ¿Vale? Y digo Pero Es que Lunai Siempre da un poquito más ¿Sabes? Promete Es lo que os he dicho ¿Vale? Como en plan Y ese toque para arriba Está muy guapo Muy bien hecho Estoy con la voz fatal Gente Espero que valoreis este esfuerzo O sea Yo ahora mismo tendría que estar así Arriba España Pero no tendréis esto de esta forma ¿Vale? Espero que estéis mal Y lo que os iba a comentar Ese toque para arriba Cuando termina el autor Cuando termina el autor Cuando termina el artista ¿Vale? Cantante, etc El toque de para arriba Es que ese nena Para arriba Me muere muchísimo ¿Cuántas facas? ¿Se me acaba de poner en HD? ¿O no sé? ¿Lo habéis notado vosotros también en el vídeo? Mira Aquí estaba como un poco HD Pero no sé si es por qué no lo tengo yo puesto así Vale Es por eso What the fuck Estábamos viendo el vídeo en plan Yo estaba viendo y digo Qué pincel más raro ahí Pero no, no Así es full HD No sé Acabo de flipar O sea Espero que lo hayáis visto en el vídeo Pero acaba de cambiar el fondo totalmente O sea Lo veía un poco en plan Taborroso ¡Ey! Padre Estoy en una discoteca El 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 plan El A ver Es que no sé cómo decirlo ¿Vale? Imaginaros que todo el volumen ¿Vale? O sea No sé El efecto sé cómo se llama Pero Como que lo convierte todo en Cha Y se queda ahí por ahí En un momento Camilo ¿Vale? No me matéis Yo creo que es Camilo El que entra ahora Pero Es como en plan Totalmente Distinto a lo que nos ha dado Luna ¿Vale? Totalmente 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 Distinto Hay un cambio de Totalmente Pero me gusta muchísimo Mucho muchísimo De recalcar Tema Tema de De todo un tema De Melódico ¿Vale? Melódico es muy bueno Sobre todo cuando os he dicho El efecto ese de Pa Y como que se agarra todo Y luego Fuerte Revienta El drop Es muy muy bueno De videoclip Está con Las dos De las esquinas Arriba Izquierda Y de Abajo Inferior Derecha Es como en plan ¿Qué es eso? Pero me gusta muchísimo El tema de Lo de La disolución De colores ¿Vale? En plan ¿Qué es eso? Y se ve muy bien Se ve muy bien Vale Ahora hace Una especie de estribillo Si es verdad Que se repite Bastante veces El estribillo Eso es una cosa Que también tengo que Oye Mira Espérate un poco ¿Sabes bro? Pero Si es verdad Que está muy guapo El estribillo Normal que se repita tanto Pero me gusta mucho Que está tirándonos Una parte No sé Muy buena Es que es muy bueno Tío Me gusta mucho 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 El estribillo Ole Ustedes Esta parte Es muy buena Termina el estribillo Y empieza un Yo te quiero conmigo ¿Sabes? Como en plan Hoy lo de mi canto No es normal ¿Vale? Hoy Parezco Normalmente parezco Que canto bien ¿Sabes? Pero en plan Yo digo Joder que me canto Pero hoy estoy Que prefiero Que guayáis O sea Uff Que mal Que buena Es que es muy bueno Es que siempre Parece coño Pero en la música Todos los que tú digas No he escuchado mi vida Es que O sea Me estoy viendo Y mirad Miradme así Esto parece que tengo el teide Es en plan ¿Qué pasa? Si es que no tengo pelo todavía Para eso Pero todos los tranquilo Que es para flipar La gente Eso Los toques Que en la música Son en plan Na 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 O yo que sé El brrr O el Real hasta la muerte baby O sea Tú dices en plan Yo que sé Aquí Haciendo un bocadillo En la oscilla Mientras Tú me miráis la pastilla Real hasta la muerte baby ¿Sabes? En plan Queda muy bien Toques de eso Que tú dices Hostia Es que esta canción La diferencia Por na 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 ¿Vale? La 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 na La 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 También Los toques La va Joder No sé hablar Los toques de final De la canción De La 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 ¿Vale? Esos toques Es que tú dices Joder Es que Habrá gente Muy poca Muy 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 poca O sea Yo creo que no existen Pero habrá gente que tú diga Entro en la canción Por el tono final De La 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 Adiós R Bueno muchísimo también Que se esté entendiendo tanto el Trap ¿Vale? Se esté entendiendo tanto el trap Tanto el reggaetón Porque esto es más reggaetón que trap Pero se esté entendiendo tanto Que ya seamos De decir Oye mañana Sí mañana grabo contigo ¿De dónde era? Ah de España Nada en 15 horas estoy allí ¿Sabes? No como antes que decía Bueno en un mes estoy por allí ¿Sabes? Me gusta muchísimo que se esté entendiendo Tanto el tema Bueno Pues hasta aquí tenemos la canción De Mau, Ricky, Camilo La boca remix Es muy bueno la estribilla No me lo podéis negar Es muy bueno Es perfecto Es muy muy bueno ¿Vale? Lo de la boca Es muy muy bueno En serio Y bueno gente Al final ya me he acordado No hace falta Recalcaros Yo creo que si hay varios cambios Pero sobre todo porque entran Dos artistas muy grandes Entonces Cambia Tiene que cambiar por cojones la canción Y bueno gente Eso Suscribiros si os ha molado ¿Vale? Tenéis por aquí el botoncito De suscribirse Suscribirse si os ha molado la canción Seguidme por Instagram Para lo que he dicho antes ¿Vale? Para la nueva serie Para la nueva sección Para la nueva Como lo queráis decir Y nada gente Unirse al Tinkacahuete Que pocas veces lo digo Pero nos ha llamado Tinkacahuete Es una locura Por un vídeo que hice Y dije Tinkacahuete Y solo hay una persona Que lo apoya Maiceda creo Y es que La veo tanto Que es que es lo típico Bueno Hay una personita que la apoya Y yo la amo La amo Así que nada Todo el mundo Tinkacahuete Por comentarios ¿Vale? Y nada Unirse a este grupo ¿Vale? Que ya se está convirtiendo En una familia muy muy grande Y os amo a todos ¿Vale? Muchas gracias por el apoyo En el 48 horas Y este será el último vídeo de hoy Pero bueno Espero que os haya encantado Tanto el vídeo de Bapuni Como el de este de Lunay Camilo y Maui Ricky ¿Vale? Y nada gente Eso que espero Que os haya molado Y un besazo Y nos vemos en la próxima Con un nuevo vídeo Y seguramente con más y menos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.